www.cuban.com No tengo mucho, no tengo mucho ya, ya mi mochila está lista. Recogí mis cuatro trapitos que tengo ahí, como decimos nosotros los cubanos ya. Sí, nosotros ahora tomamos nuestro equipaje, lo que tenemos, lo imprescindible y de allí vamos hasta el parque aquí de La Cruz, donde vamos a coger el bus, el cual nos lleva hasta Liberia. En cuanto vimos la semana pasada, el canciller todavía no estaba terminando de hablar y ya nosotros estábamos recogiendo. Yo simplemente tengo paz, una paz interna, paz, lo que siento es paz, tranquilidad. Sí, tranquilo, tranquilo, un poco desesperado, esto es una cosa que hasta que no esté montado el avión no podemos creerlo. Me siento feliz y más que feliz es euforia lo que siento, porque todavía no me creo que vaya a cumplir mis sueños. Un poco nervioso, porque ya después de dos meses de aquí en Costa Rica ya a uno le cogió cariño esto, entonces es como si estuviéramos empezando de cero este viaje. Es como si estuviéramos volando para Ecuador para empezar de nuevo viaje. Bueno, me veo que ahora no puedo sentirme nunca. Ya a pocos minutos de agotar el avión. Esto para mí es lo máximo. Ya nos estamos creyendo que estamos más cerca. Ya lo estamos concientizando, sí, sí. Estamos más cerca del objetivo. Ayer estábamos un poco así, si era verdad, otra vez, pero bueno, ya parece que sí. Ya estamos aquí. Ahora mismo me estoy comunicando con los compañeros míos de Guasto, Guasto 7, Escuela Bilingüe, ahora mismo estoy en comunicación con ellos. No les quiero mandar muchas fotos ni nada de eso, porque sé que se van a poner tristes al no poder estar aquí hoy. Y muchas emociones porque quisiéramos que ellos también pronto pudieran seguir avanzando como lo estamos haciendo nosotros. Sí, es todo una maestra de alegría, con un poquito de tristeza, dejarlos a ellos también allá. Todo tiene su tiempo en esta vida, ¿no? Este es tiempo en nosotros, ya. Ellos en unos días están también en este mismo lugar, si Dios quiere. Pura vida. Pura vida. C を Hace una locura, desde el inicio, y bueno, pues poco a poco los caminos se van despejando. Muchas gracias al presidente de Costa Rica Tengo que agradecerle bastante Presidente Solís lo que ha hecho por nosotros Eternamente estaremos agradecidos Y al gobierno de Costa Rica en general Con protiparse ¿Cómo están? Bien ¿Cómo están? Bien ¿Cómo se sienten? Felices Excelente Pues yo en nombre del gobierno de Costa Rica Y del señor presidente Y el mío propio por supuesto Quiero desearles Muy buen viaje Y que ojalá cualquier cosa buena Que hayamos podido hacer por ustedes Que lo hemos hecho con cariño Con sinceridad, con solidaridad Algún día ustedes también La puedan hacer Por otras personas que también estén En alguna necesidad Les deseo Muy feliz año Muy feliz 2016 Y muy feliz por el resto de sus días Muchas gracias Por una ciudadanía mejor informada Visite gobierno.cr Hacağこれは Vш V V V T V